Bien, aquí vamos de nuevo, de nuevo, de nuevo a darle vuelo a Lilacha, papá. Pero fíjate que hoy ando así, no sé si es ansiedad o no sé qué es, la verdad. Pero, porque preñado no estoy, no, 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 ni tengo a nadie, no, no te, no, no, no. Y no voy a decir que no tengo perro que me ladre, porque tengo ciento y la verga de perros a la par de vecinos, así que, va, jajaja. Ah, miren, pero ando así como con, como con esa canita de, de, de vomitar, a saber qué puto será, no me siento nada bien del estómago. No sé si será por lo mismo que andamos, pero bueno, ojalá se me quite durante el día. Bien, pajaritos, 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 vamos a ver si hablando mierda, se nos quita este malestar, o nos agilamos más y echamos aquí encima del tele. Jajaja, miramos, a veces uno ve TikTok y, y a huevo, yo tengo un chero, saludos a Macorita, jeje, que ese loco, vos le hacés, y, y él le hace también, le, jajaja, le pasas eso. Como cuando abostezás, vean, que abostezás y ahí va la fila de abostezando. Bueno, miren, quiero ponerles, quiero ver si aquí lo tengo. A mí me gusta ponerles a ustedes, para que hagan caso, sí, aquí está, de las personas que por supuesto esos videos los mandan o etiquetan al viceministerio de transporte. Hagan caso, hombre, hagan caso. Aquí le vamos a poner esta gente que va en las trabazones y puta, veamos, tienen rato de ir ahí sufriendo y vienen unos buenísimos o zanvergas, como yo les digo, y se van por el lugar que Dios mío, casi se pasan llamando ahí a los ciclistas o a alguien que vaya caminando. Entonces viene la gente, los que van en el carril normal, y ven por el retrovisor, uy, dicen carnita de cañón, dicen plaman y le toman video, que sonó que está viendo usted ahí, miren, no sean tan pendejos. Ahí está, ya salió el viceministerio de transporte diciendo, pajaritos, se la van a comer completa, porque ya les pusieron esquelas. Sí, ya publicó el viceministerio de transporte, no sé si lo tendré por aquí, pero ya vamos a ver que ya les puso esquela, papá. Ya les puso el esquela, vamos a ver si lo tenemos por aquí, espérate, déjame ver, Simón, aquí está, ven hijo de puta, Simón, dice, aplicamos, oí bien este volado, aplicamos, dice, las sanciones a los vehículos, que son todos los que visten ese video, por detenerse sobre la zona de seguridad peatonal, disputarse la vía con otro vehículo, 34, una, 57, otra esquela, sobrepasar a otro vehículo sin antes indicar la maniobra, 11 bolas, no respetar la fila vehicular, otras 34 bolas, sobrepasar a otros vehículos en derecho a agosto, 57 bolitas, no respetar el derecho de vía o interceptar la vía, 34 bolitas, cada uno de los infractores deberá pagar 228.58, imagínate, la seguridad vial la hacemos entre todos. Correcto, papá, ni modo, como yo les digo, ahí tienen sus aborritos, señores, y pues, esos 228 hay que pagar cuando vayas a refrendar la tarjeta, sí o sí, o la licencia, sí o sí, no te va a quedar de otra, así que, eduquémonos, ni modo, eduquémonos, salgamos más temprano, no nos queda de otra, pajarito. Miren esas ternuritas, agarren ejemplos, yo por eso siempre les digo a ustedes, es que es bueno que usted ayúdese a esa antena telefónica para retransmitir y que diga uno que de lo que, uy, mejor me voy aquí, mejor aquí me voy derechito, dice uno. Simón, bueno, mis queridos pajaritos, por supuesto, gracias a los amigos de Leslie Rentacar, no vayas a andar haciendo eso cuando le alquiles un carro a los de Leslie Rentacar, porque cuando a esto le toquen a refrendar esa tarjeta, ay, les van a salir esas esquelas, pero mientras tanto, ahí te llevan el carro al aeropuerto, papá, ahí lo entregás, no hay problema, no andas tonteando, buscando carros vergones del año, picas, microbuses, camionetas, todo lo que necesites, con los amigos de Leslie Rentacar. Oh, yeah, baby. Me da risa que la diputada, tanto revuelo y tanto molote y tanto alboroto que anduvo haciendo para la época de la elección de diputados, donde decía que hubo fraude, y sí, repito, porque yo lo he dicho en otros videos, sí, el Tribunal Supremo Electoral, en la cuestión de transmisiones, la cagó, pero de ahí que decían que se habían robado papeletas, que aparecían planchadas, salió diciendo uno de los arandajos, Carlos Araujo, que esa babosada así era, y que bueno, y se los pongo a él porque es arandajo, pero bueno, esta muchacha Ortiz era de las que más pasaba haciendo el alboroto, y allá andaba hasta corriendo cuando eran las entrevistas, esperame que yo tengo que salir en cámara y corría. Creo que todos vimos ese tipo de situaciones cuando estaban en los escrutinios. Vaya, pero ahora resulta que cuando ya le entregaron las credenciales y todo eso, ya dijo, no, exacto, nosotros tuvimos tantos votos y ahora todo fue perfecto. O sea, ¿qué vamos a entender con eso? Que solo es para hacer el show. Por eso es que nosotros, entre otras acciones que ella hace, como el de Libérenos Ya, nosotros ya no le creemos. Nosotros, o sea, ya es irrelevante y para lo único que ella sirve cuando habla es para que nosotros le saquemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Pero, ¿por qué te estoy diciendo esto? En la entrevista que ayer les pasé una parte, ayer en la tarde, ¿cómo se llama? De un video que, de que lo que le mandan a decir, pero mira lo que aquí le dicen o lo que aquí dice la diputada, hoy que ya va a ser por segunda vez, reelecta, reelecta. Gracias a la valentía de nuestros defensores y defensoras de voto en ese proceso tan complicado que se vivió durante esas semanas, logramos alcanzar, según datos oficiales, 69 mil votos por San Salvador y más de 91 mil votos a nivel nacional en la elección legislativa. ¿61 mil votos? No, 69 mil votos en San Salvador. Espérate, pero esos votos, también incluyendo a otros candidatos, o solo tú. Claro, eso es toda la planilla de San Salvador, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Sí. Y por ahí decía, dijo en esa misma, o al menos le sacaron de que en esa misma entrevista ella dijo de que a todo aquel que hablara de ella, porque ella estaba con uno que es de los que le anda asesor, pues vaya, de los que se alivianan con el pisto, que gracias a nosotros se les paga, que es un abogado, que también es del partido, vamos, dijo de que a todo el que hablara de ella lo iba a demandar. Pues bueno, quedamos a la espera. La verdad es de que aquí no se dice nada que esté fuera de orden, ni se hablan pajas. Aquí nomás hablamos de las cosas que ella dice, que nosotros la contrastamos con respecto a lo que dice la ciudadanía en general. Repito, en el video de ayer en la tarde le mandaron a decir un par de cositas. Si vos lo querés ver, anda a ver el video de ayer en la tarde. Pero bueno, miren, esta muchacha, sus acciones dicen más que mil palabras. Ahora, como repito, para mí, mi punto de vista es que todo lo que ella anduvo haciendo en los escrutinios que se dieron por los errores que cometió en la transmisión, nada más en eso, en la transmisión, el Tribunal Supremo Electoral, y que ella andaba diciendo que es fraude y que es fraude y que Dios guarde de ahí los areneros, que el chanchunco y que no sé qué. O sea, pura mierda. Hoy andan a entender que solo fue puro show mediático. Porque ahí lo dice hasta con... Ay, sí, que 69 mil y que no sé qué. Ay, lo dice. O sea que, entonces sí fue real lo del escrutinio. No fue show político como lo que ella anduvo haciendo. ¿Me explico? Porque todos vimos eso. Ahí andaba apareciendo en toda entrevista. Ella era la que estaba enfrente. ¿Me equivoco? ¿Estoy hablando pajas? Yo creo que no. Pero bueno. Y durante la aprobación de la vigésimo quinta vez del régimen de excepción, viene el diputado presidente Ernesto Castro y dijo muchas cosas que realmente así estábamos antes. O sea, mira, es que aquí nomás debes hablar o recortar cómo estábamos antes del régimen de excepción y lo contrastás como estamos hoy. El antes versus el hoy. En seguridad. Ojo, no estoy diciendo que seamos la primera potencia mundial. Pero en seguridad. Y lo dice la gente. No me lo estoy inventando yo, ni se lo estoy inventando el presidente de la asamblea legislativa. No. La gente cuando le pregunta. Cuando vos ves gente en ese verbo de parques que han habilitado lugares donde solo mierdas, muñecos horribles, tenían los terengos y demás. Y ahora cachulada de parques y ni al aire libre, no, me lo jodas, si dan ganas de estar ahí. ¿Me entendés? Pero bueno, mira lo que dice el diputado presidente. Venimos de un país ciertamente convulsionado, en donde hemos estado siempre acostumbrados muchas generaciones a escuchar sobre la guerra, sobre la violencia, sobre asesinatos, sobre robos, sobre violaciones, sobre extorsiones, sobre desapariciones. Y la materia prima siempre fueron la infancia y nuestros jóvenes. Y nos comenzaron a capturar generaciones. Y nosotros como salvadoreños no nos dábamos cuenta de eso. De hecho, el trabajo de los gobiernos era ocultarnos eso al país. Nos hacían esos shows que todos nos dimos cuenta, obviamente, como la mando dura, la super mando dura. Y también que fueron los shows que montó arena, que llegaban a una comunidad, hacían una conferencia de prensa y después de ese día se iban. Y lo volvían a dejar tal como estaba la comunidad, solos. Después vino el FMLN y dijo, La gran fórmula que nos trajo fue hacer un pacto con los pandilleros. Platiquemos con ellos, dialoguemos. Desde el primero de mayo que nosotros nos hicimos presentes en esta Asamblea Legislativa, en donde no perdimos el tiempo, en donde comenzamos a tomar decisiones, porque eso es lo que este país necesitaba de los políticos. Que tomaran decisiones. Decisiones que fueran a favor del pueblo, a favor de las mayorías. Y que comenzáramos a aplicar el sentido común. Que comenzáramos a aplicar la voluntad política desde 1932 a la fecha. Este país nunca había vivido en paz. Y ahora decir que estamos viviendo en paz, sé que no cabe duda de que estamos viviendo un milagro. No cabe duda de que Dios nos eligió para dar testimonio de lo que es un verdadero milagro. Porque hoy somos frutos, somos frutos de un verdadero milagro. Que no tenemos que apartarnos de ese objetivo y de ese mandato que el pueblo salvadoreño nos ha dado. Continuar cuidando la gobernabilidad. Continuar apoyando incondicionalmente al presidente Bukele. y mantenernos siempre escuchando al pueblo. Como dicen a veces, hay en las redes sociales tanto idioma que hay y el presidente decidió hablar con el de del que todo mundo le da la razón. ¿Por qué hacía este volado? Mira, tanto drama, hijueputa, que armaban. Y es cierto, ¿vos se acuerdan cuando llegó Paco Flores? Vea, que la mano dura, que el otro, la super mano dura. Que llegaron del frente. Y es que todo, a mí me da risa, fíjate que yo hacía un TikTok. Si querés seguirme en TikTok o en Twitter, ya saben, vea, Gil yo soy. Ahí estamos. Miren, de que Rodrigo Ávila, por ejemplo, fue jefe de la policía. Ahora Rodrigo Ávila se quedó a dar consejos de que sería bueno que se hiciera esto y lo otro. No coma mierda y por qué cuando fue jefe no lo hizo ni mierda, sino que solo fueron puras pantomimas, estos cerotes. Pura pama que le daban a la gente, como dice el diputado este hombre. Si de las cosas que yo le doy la razón definitivamente es esta. Llegaban así en el show. O si no miremos un video que fue bien famoso hace poco en las redes sociales, que allá por el 2015, con el lado de los terengos, que iban aquel vergo de Marero en dos buses y los pararon, pero como dijeron que no tenían nada, no los podían detener. Imagínate, imagínate. Pero qué podía hacer la policía, pues. Si ellos recibían órdenes, los policías, los que andan ahí en las patrullas, los que ponen el pecho, solo recibían órdenes por los ministros mierderos que tenían. Y de ahí los presidentes, puras mierdas que han habido. No se les pudo detener en ese momento. ¿Por qué? Porque la verdad, como dicen, no hay nada con qué acusarlo. Imagínate. Entonces, es puro show lo que estos hijos de puta sarandajos ahí, que con solo ponerme a pensar. Puta. Y miren, neta, uno, imagínate, yo me alegraba. O sea, que todavía aquí digamos que era como por donde pasaban, no donde vivían. Porque yo, por ejemplo, aquí de mi casa, está cerca de Colonia Las Águilas, la 15 de septiembre, Las Unidas, Las Bucuapas, de ahí te cruzas para La Prada, o sea, y habían lugares ahí en los, en los suburbios, que coma mierda, no jodas, cundido. Y por aquí pasaban. Por aquí. Pero imagínate la gente que vivía en esos lugares y cuando miraba que llegaba un presidente cabrón de la república y que hoy sí vamos a poner que la mano dura, tu madre y solo se iban y era pura paja, loco. Peor. Imagínate estos guerrilleros, cerotes, caras de mierda, los polígonos les prestaban, le vendían armas. Ahí, no sé si tendré este video, espérame, quiero ver, que yo aquí tengo, aquí los voy poniendo con respecto a los que los tengo aquí. Puta, no, espérame, no sé si lo tengo, pero sale un baboso que dicen que fue cura, no sé la verdad, hoy ya no lo es. No lo tengo, loco, ese video, hijo de puta, men. No, hombre, no lo tengo. La cosa es que sale diciendo, oye esta mierda, sale diciendo de que antes morían policías y que ahora esto ya es pura paja porque ya no mueren policías. Imagínate estos hijos de puta cómo se alegran porque murieran policías. Este erengo, este erengo, ese baboso que salió hablando, que él, haciendo un en vivo, posiblemente, no sé, pero salió diciendo que antes era cierto porque morían policías y que ahora dice, decía el tipo ese, de que, que, esas cinco mil armas que ha decomisado el gobierno espaja y posiblemente no sean las únicas, pero por supuesto que estos terengos cerotes lo van a saber si es que ellos vendían las armas. Ellos se las vendían, no traían de otro lado, de la fuerza armada, de ahí salían las armas. Hasta de esas mierdas, pues de las que salen en la película, Rambo, de esas M60, que le hasta, imagínate, cerote, que ni la policía, ni la fuerza armada anda de esas armas aquí en la calle, hasta de esas les vendían. ¿Se acuerdan ustedes que se perdieron como cinco o seis de esas M60 con las que salía Rambo? ¿Sí, loco? O este Arnold Schwarzenegger. ¿Sí, maje? Hasta de esas. Y ahora vienen con los hijos de puta que esto es mentira, dice el cerote terenguece. Qué lástima que no tengo ese video, men. Que es mentira porque ahora ya no mueren policías. O sea, que al hijo de puta le gustaba que murieran policías. Mira qué hijo de puta más pura mierda este. Así son los terengos. Así son estos hijos de puta que ponían a los policías y ahí entrevistan a un ministro. No, 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 le dice a la muchacha a la que lo entrevista. Ahorita no me hables de eso, eso no es importante. Que habían matado a unos soldados, había, ¿cómo se llama? Y le pedían, le pedían a él una explicación y él le dijo que le valía verga. Así eran los ministros de seguridad de antes. El ministro mierda de defensa Munguía Payés entre otros. Así eran de pura mierda con nuestras fuerzas del orden. Los mandaban como carne de cañón. Hay que los maten a estos dios. Sí, viejo, neta que sí. Joder, puta, maldito, amigo. Y fíjate que no quiero terminar este video, por supuesto, sin antes saludar a unos buenos amigos. Saludos al profe Edgar Hermiesto Ramírez. Saludos a Edgar Alonso Ramírez que me encontré un día de estos. A Luis Roberto también. Ah, yo sé que el hijueputa de Luis Roberto se muere por mí. Pero bueno, por aquí tengo a otro también a Hugo Linares. Gracias a don Hugo, me dice que él allá nos ve en Santiago de la Frontera. Esto es en Chalate, por casualidades de la vida. Y para los que siempre colaboran en nuestro Paypal, porque recordándoles que ahí tenemos el Paypal, aquí en la descripción de YouTube, ahí está la descripción, el criaturo tóxico, que si vos querés ser parte de los colaboradores de estos bonitos videos. Chulada. Ahí en Paypal lo puedes hacer. Evelyn Linares, David Meléndez, Edwin Portillo, Fidencio, saludos a José Lechuga, Ligia Vásquez, Oscar Portillo, Edwin, y Ricardo Iglesias. Gracias a ustedes también por ser parte activa de esta chulada de videos. Recuerden, si usted quiere también ahí ser parte de Paypal, si se rota, soy melón, ¿cuál es el problema? Ahí está. Saludos. Pero bueno, gracias a Dios que igualmente lo dice el diputado presidente, ahora este volado es un milagro, loco, y yo así lo tomo, y aquí van a decir como les repito tanto en YouTube como en Facebook, yo les doy chance. Bueno, yo no les borro, para qué. ¿Para qué? O sea, yo no voy a dejar de hacer videos, ¿me entiendes? Porque yo sé que la mayoría se entretiene bien de estos videos, se desestresan, estos 20 minutos son de puta, dicen, qué lindo, qué maravilloso, hasta muy poquito dicen que sean videos de una hora, me dicen uno, pues, una mierda, termino, es milagro, pero bueno, mira, es un milagro, loco, es un milagro, lo decía el periodista que ayer te pasé ese video también, decía que él en el periódico que trabajó, si mal no recuerdo, no sé si fue en el diario, dije que trabajó ese periodista que le expuse yo ayer en una entrevista que le hicieron, vean los videos de ayer, ahí están, porque no sé si fue en el de la mañana o en el de la tarde, fue, Simón, bueno, decía que él en el periódico que había trabajado tenían un muertómetro, ya no las víctimas víctimas los, o sea, ya no los miraban por nombre, sino que por número, y era más fácil, uno, dos, treinta muertos, veinte, ¿me entiendes? ¿y eso qué? había tregua, hoy dicen que hay, pero yo creería que una tregua, pajarito, beneficio para vos, ¿y cuáles son los beneficios? Ay, me van a salir, sí que el croc, no, pajarito, si el croc salió libre antes o en el tiempo que aún estaban los jueces que destituyó mi emperador por medio de la Corte Suprema de Justicia, porque hay que hablar lo que es, pero preferible que él le dé órdenes, como dicen muchos, hay que vengan órdenes cerotes de fuera que a saber quiénes son financistas, lo más seguro, ¿me explico? Capichi, pero bien, aquí les vamos a seguir dando ver que está por debajo de la lengua estos arandazos, hijos de puta, y por supuesto que no se van a salvar los de los que están actualmente también, porque hoy ya casi terminan su primer periodo, ya van a un segundo periodo y tienen muchas cosas con las que todavía están en deuda diputados de la bancada oficialista, todavía están en deuda, ustedes tampoco no son así como que tan perfectos que se diga, pero bueno, vamos a ver qué sucede en esta segunda legislatura, vamos a ver de qué mal salimos, pajaritos, rico y sabroso viernes, uy, qué lindo, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, besos tronadores ahí, en esa rosca mojosa, ahí donde no pega el sol, en el chiquis triquis. 2, 3, Gracias.